muy buenas sean todos bienvenidos a un vídeo más de fashion celular en esta ocasión te traigo una ipad pro la cual trae algunos errores para poder realizar correctamente lo que es el jailbreak antes que nada te voy a dejar todos los archivos que vamos a usar te voy a dejar esta carpeta en lo que es la descripción para que así tú puedas descargarla y vamos a proceder a mostrarte cómo es el proceso lo primero que debemos hacer es abrir una terminal aquí tenemos una terminal y posteriormente vamos a abrir la carpeta que te voy a dejar la cual contiene estos archivos vamos a borrar este para que tú veas tal y como la vas a recibir como la vas a descargar vamos a borrarlo listo aquí ya lo borramos entonces cuando tú descargas vas a recibir estos dos archivos vas a recibir las instrucciones y aquí el pongo con su ley de en punto bin o sea comprimido vamos lo primero que vamos a hacer es abrir lo que es las instrucciones y vamos a copiar estos comandos señores estoy haciendo este vídeo porque en verdad busqué en español y no vi una solución fácil y clara bien explicada de cómo hacer el jailbreak a esta ipad pro de 12.9 pulgadas y en verdad se complicó este me lo mandó un colega que él trató de hacerlo y no pudo entonces nosotros vamos a tratar de darle solución lo primero es en nuestra carpeta de consola que abrimos vamos a pegar lo que está en el comando te voy a dejar es x a ttr espacio menos cr una vez que peguemos esto vamos a arrastrar donde dice aquí pongo con su consolidated hasta nuestra terminal esto va a ser espacio va a sí mismo después de cr pega arrastramos y le damos enter aquí cuando veamos todos estos comandos entonces ahora vamos a buscar una versión de ser rain por aquí tenemos la versión que ustedes prefieran yo estoy usando la 12.4 y le damos a mostrar contenido para llegar aquí es un clic izquierdo o si estás usando el mouse pad con él le das clic con dos dedos entonces le das eliges mostrar contenido y aquí dentro en mostrar contenido abrimos hasta contenido después mac os y aquí cuando vemos está donde dice check rain lo vamos a arrastrar hasta la terminal que ya tenemos preparada aquí vamos a escribir menos acá espacio y luego vamos a la carpeta que te dejé le damos doble clic arriba del zip para que se extraiga lo que es el consolidated pongo consolidated punto bin y lo arrastramos hasta nuestra terminal una vez esté arrastrado le damos a enter y nos va a abrir como ustedes ven un check rain ya modificado que tiene un parche para el pongo o es y es lo que no nos permite hacer lo que es el jailbreak ya que se queda boteando y nunca termina de hacerlo entonces aquí como vemos nos dice que nuestra ipad no está soportada porque tiene el ios 14.6 nos vamos a opciones aquí activamos la primera opción que es a lo ante este ipad o es versión vamos a back aquí vamos a darle a inicio inmediatamente nos advierte que estamos bajo un otro riesgo que esta es una versión no probada ahí está iniciando a poner lo que es nuestra ipad en modo recovery para posteriormente iniciemos lo que es la secuencia del jailbreak aquí vamos a darle estar y vamos a presionar al mismo tiempo las dos teclas de boteo en este caso es home y power por cuatro segundos vamos a darle home y power 4 segundos soltamos power y mantenemos home hasta que sea reconocido en modo dfu una vez ya es reconocido en modo dfu soltamos home y esperamos ya que el check rain aplique lo que es la vulnerabilidad debes de hacerlo todo al pie de la letra viste que sencillo es no tiene nada de complicado ahí vemos que ya aplicó correctamente lo que es la vulnerabilidad del check rain ahora solamente nos queda esperar que termine de botear y aplicar lo que es nuestro bypass como vieron chicos de forma muy rápida y sencilla ya conseguimos lo que es el check rain nos dio ya al don vamos aquí a darle aquí ahora no y ahora vamos a proceder a abrir nuestra herramienta para aplicar lo que es el el bypass en esta ocasión vamos a utilizar dipting pro hello aquí dipting pro bypass esta es una versión señores muy buena se la recomiendo para usarlo en mac aquí vemos el nuestro serial y vemos aquí la versión ipad es un ipad 6 8 y tiene ios 14 6 vamos a mostrarte que está en bloqueo de activación vamos a intentar activarla y ya luego vamos a proceder a aplicar lo que es el bypass mientras quiero pedirte que sea la primera vez que está por aquí y aún no te has suscrito a nuestro canal te pido que en este momento lo hagas y actives lo que es lo que es la campanita para que si youtube te está avisando cada vez que subamos nuevo contenido aquí como ven ya llegó a la pantalla de bloqueo de activación vamos a proceder a darle a estar bypass previamente ya yo hice o realicé lo que es el registro en la plataforma developer team si tú necesitas registrar cualquier equipo cualquier serial me puede contactar en la descripción de este vídeo está lo que son mis números y mis contactos también te estoy dejando lo que es un enlace para que te unas a nuestro grupo de telegram en el cual puedes resolver y preguntar cualquier duda que tengas y con mucho gusto te vamos a atender también si necesitas los servicios de la plataforma developer team de manera profesional si tienes un negocio y te dedicas a esto puedes también rentarla y asimismo poder brindar mejor servicio a tus clientes ya que vas a tener todo en un solo lugar no vas a tener que andar buscando ningún tipo de servicio ya que tú mismo vas a registrar tus servicios desde la misma plataforma aquí como podemos ver nos dice que el ipad el bypass del ipad pro 12.9 wifi más celular fue completado de forma correcta y se está reiniciando aquí solamente debemos esperar que termine de subir nuestra ipad y ya como ven acabo de subir y está completamente full vamos ahora apagar y encenderla para mostrarte que está anteter vamos a ver si ahí se está viendo bien la imagen aquí apagamos vamos a esperar unos segundos para aprenderla disculpen que esta pantalla es muy grande y se hace difícil manejarla para que quede bien en la cámara vamos a esperar aquí que encienda para que ustedes vean que queda totalmente anteter también recuerda que tenemos los servicios de minacris si tú necesitas esta ipad que te quede con señal llamadas y datos debemos hacerlo utilizando los servicios de minacris que están disponibles también en la plataforma de developer team claro esto es con pago por separado así que ya aquí vemos que nuestra ipad pro está totalmente funcional en versión de ios 14.6 vamos a mostrarte aquí ahí vemos ios 14.6 lista ya para entregar a nuestro cliente vieron la forma fácil y sencilla de parchar lo que es nuestro serán para poder hacer el jailbreak sin ningún tipo de error y posteriormente realizamos el bypass premium con una herramienta que es muy buena señores se la recomiendo esta es una herramienta 1a developers team bypass hello funciona tanto en mac como en windows así que señores te voy a dejar por aquí un vídeo en un perdón un botón para que te suscribas aún no lo has hecho y de este lado un playlist para que veas mucho más de nuestro contenido gracias por vernos somos fashion celular